¡Señorita Lam! La esperábamos hace una hora. ¿Perdone? Frank, esta es la señorita Lam, tu nueva tutora. No lo quiero. Todos debemos colaborar. Tengo que ir al colegio. Pues ve. ¿Dónde está? Este es Frank, es un evacuado de Londres. Señorita Lam, sé que está ocupada escribiendo sus relatos. Tesis doctoral. No parecen muy interesantes. Los escribí yo. ¿Crees en el cielo? Sí. No deberías. ¿Qué pasa con los que murieron antes del cristianismo? ¿A dónde fueron sus almas? Saberla. Es de mi padre. Muy bien. ¿A qué esperas? ¿Por qué no tiene marido? ¿Por qué no tienes tu esposa? Hubo alguien. Ahora estamos aquí. Así que vamos a disfrutar al máximo. ¿Era la mujer que amaba? ¿Te parecería extraño? No. ¿Está Frank? ¿Qué ocurre? Su padre. Acabamos de recibir un telegrama. Pobrecito. Tener que enfrentarse a esto solo. No estás solo. Nadie sabe cómo ser padre. Pero ustedes dos... son tal para cual.